Lo positivo es que fue negativo, en ese juego de palabras se informaron a la población que se realizó el Lira, que es ese relevamiento que venimos haciendo dos veces al año en determinadas localidades y Libertad es una de ellas, se sortean un número de determinados de casas, de determinado número de manzanas y se buscan muestras. Ya lo llamativo desde un principio fue la escasa cantidad de muestras que se encontraron, eso habla muy bien de que la población tomó conciencia de este problema y trabajó junto con las autoridades locales que también han venido desarrollando una actividad muy importante y en este problema es así que se trabaja en conjunto. Y ese número escaso de muestras a la vez fueron analizadas y ninguna dio positivo, o sea que podemos decir que en este momento Libertad, el Lira, no dio presencia de larvas de mosquito a ellas. De todas formas eso no debe hacer bajar los brazos, eso es una muestra de una situación puntual, por eso se sigue haciendo y se hace dos veces al año, felicitar a la población y al municipio todo lo que ha hecho para que esto suceda, pero eso no quiere decir que se deban bajar los brazos y que no se deba seguir trabajando. No, antes del regalo no, ya el Ministerio tiene un plan que son dos veces al año, en otoño y en primavera, antes de noviembre, del 15 de noviembre se hacen las muestras y eso permite ver cuál es la situación para abordar el verano. Si bien estamos negativos, Libertad, no quiere decir que no se deba seguir trabajando, se debe mantener eso, ¿no? Hay una posibilidad de que hace cambio, ¿no? Porque antes de haber tanta cantidad de mosquitos ya, ¿no? Ah, bueno, a que dé negativo, eso significa que se limpiaron los fondos, no sé qué... Exactamente, esa es la interpretación que se hace, ¿no, verdad? Que se tomó conciencia del problema y que cada uno, que es lo que siempre decimos, bueno, cada uno en su función, ¿no, verdad? Cada uno en su casa, cada uno en su fondo, con lo propio, y bueno, y a la vez el municipio con las áreas que ya no son dependencias de lo personal, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido es una muy buena noticia. Pero, de nuevo digo, no hay que bajar los brazos porque el tema sigue y el verano es una situación de mayor riesgo. Y más un verano, como se pronostica, que va a ser rubioso. Sí, los Lira están planificados. Libertad, perdón, Libertad que ya se hizo, San José, Ciudad del Plata y Asil La Polier. Son las cuatro localidades que se planificó. La única que se hizo fue Libertad y estamos haciendo en estos 20 días el resto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!